Y ya mismo continuamos con la licenciada Claudia Villaruel-Enriquez, directora general de la Dirección General de Comercio Exterior de Jalisco, México, quien nos estará hablando de los apoyos y servicios para la exportación. Claudia, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, muy buen día desde México. Es un placer participar con nuestros amigos de la Alianza y con las personas que se dan cita en este seminario. Bueno, pues para nosotros en el gobierno del Estado de Jalisco es un privilegio poder participar en Go Global y en estas iniciativas tan importantes no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo y el sector de la medicina. Como ya lo hemos dicho en anteriores charlas que hemos tenido, para nosotros desde el inicio de la gestión de este gobierno en el 2019 fue muy importante apostarle al desarrollo de todos estos ecosistemas emprendedores destinados al sector médico. De tal suerte que antes de la pandemia ya veníamos trabajando en ese sentido, apoyados de muchísimos actores que están involucrados con estos emprendedores, empresarios y personas que tienen iniciativas para dar soluciones y dar apoyo a la industria médica. Entonces, bueno, pues tenemos un programa muy robusto que tiene apoyo económico subsidiado del gobierno y también tenemos apoyos de acompañamiento, capacitación, fortalecimiento que permiten detectar a estas empresas, a estos emprendimientos, modelos de negocio para poderlos llevar en un estadio inicial y después tener como estas empresas o prototipos o proyectos importantes que puedan ser internacionalizados. ¿Cómo hacemos este movimiento o este tracking? Bueno, para nosotros es muy importante trabajar en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la base tecnológica. Le apostamos muchísimo a la innovación. Todo lo que es normalización, certificaciones y estándares internacionales son privilegiados en el apoyo que les damos a las empresas y a los emprendedores y, por supuesto, la parte que a mí me corresponde, que es la de la internacionalización. Una vez que las empresas o los proyectos, nuestros emprendedores son llevados en este proceso de fortalecimiento, es cuando estamos listos para poder voltear con los aliados internacionales a los que podemos tener cercanos y que podemos resonar con una conexión importante según el proyecto o negocio del que estemos tratando de generar conexión. Entonces, la capacitación, pues, es un proceso vivo que va creciendo conforme la empresa va desarrollando sus aumentos en su estadio. Y, finalmente, nos interesa muchísimo que nuestros empresarios y nuestros proyectos tengan esta resonancia con mercados internacionales, con aliados o con posibles detonantes de crecimiento y de fondeo. Así que, bueno, para nosotros, por eso es tan importante participar en la alianza, sobre todo en este caso con España, porque entendemos que hay muchísimas oportunidades para que nuestros proyectos y nuestros empresarios tengan acceso a diferentes niveles de mercado y de posicionamiento, que quizá en México sería más tardado para ellos el acceder de manera solitaria o individual. Entonces, bueno, lo que se busca en estos seminarios es captar el interés de empresarios, el interés de participantes en otros países que puedan hacer esta sinergia con México, en este caso con Jalisco, y que generemos estos modelos de éxito que nos permitan ir avanzando poco a poco. La verdad es que de nada serviría una estructura si no tenemos esas empresas o casos de éxito realmente haciendo negocio o creciendo y generando soluciones para nuestro sector médico. Entonces, el compromiso es ese, trabajar muy de la mano con la alianza y estar muy cercanos a nuestros empresarios y emprendedores para poder lograr estos casos de éxito que tanto necesitamos, sobre todo en México en este momento. Entonces, bueno, la intención es invitarlos a participar como emprendedores, como aliados y que fortalezcamos cada vez más esta alianza. Yo me pongo a sus órdenes, estoy continuamente en contacto con todos ustedes a través de todos los miembros de Alliance y de alguna manera pues vamos a seguir en contacto con seminarios posteriores. Me gustaría mucho invitarlos a un evento que vamos a tener con sede en México, que va a darse lugar este próximo 21 de julio, hora de México, 8 de la mañana. Ya tendremos ahí, estamos viendo la invitación, la conexión para el resto de los países y por supuesto nuestros empresarios o emprendedores que quieran contactarnos a través de la alianza, estamos a la orden y la intención es pues hacer este gran equipo y generar grandes proyectos que cambian, por qué no, la historia de la medicina en el mundo. Así que muchísimas gracias, me despido, soy Claudia Villarruel, estoy desde México a sus órdenes y les envío un abrazo con mucho afecto, mucho éxito en este seminario. Igualmente, igualmente Claudia, muchísimas gracias. Claro que sí, aprovechamos para destacar esta actividad que desde México nos va a llegar el próximo 21 de julio. Ahí verían un poquito de qué se trata, es el lanzamiento de Go to México, Jalisco. Así que pronto tendrán más novedades respecto también de esta iniciativa que estamos lanzando desde Hacha. Así que muchísimas gracias, Claudia, por el trabajo que hacen desde allí. La verdad que es muy arduo y es muy fructífero, así que muchísimas gracias. Y gracias por tu exposición.